Y eso es fantástico. El transbordador. Eres una gran estrella ya. Poco puedo hacer por ti. No tengo nada que ofrecerte aparte de mi amor. No es suficiente. Esperaba una parte de tu ambición. Dos partes de tus problemas. Tres tercios de tu presencia. Y todo tu respeto. Schieffel se casa con Billy Bjork, el productor y la estrella en una ceremonia secreta en Hoboken. Aquí tiene su medicina, madame. No, gracias, Marie. Estoy harta de tomarla. Pero, madame... No, 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 no. No le gustaría ir a París una temporada. No, estoy demasiado cansada para ir a ningún lado. O hacer cualquier cosa. María... Mira el periódico. Y dime... ¿Dónde han ido a pasar su luna de miel? Pero si no han podido ir a ningún lado, madame. La señorita Bjork está actuando aquí. La vimos hace solo dos semanas. Insistió, madame. ¿Se acuerda? Sí, lo sé. Y disfrutamos mucho con la obra. Es una actriz encantadora, Marie. No. Oui, madame. Tiene unos ojos tan brillantes y una sonrisa tan graciosa cuando habla. Sí, me imagino que Flo estará muy enamorada de ella. Marie. Oui, madame. Llámale. Quiero darle mi enhorabuena. Oui, madame. Oiga. Brian 3093. Debería desearle suerte, ¿no crees? Oui, madame. Sí, debería. El señor Sieffel, por favor. De parte de la señorita... No, Marie. No, cuelga. No puedo hablar con él hoy. Señor Sieffel. Ya se ha puesto, madame. Hola, Flo. Sí, soy Ana. Me siento tan feliz por ti hoy. Y que no he podido dejar de llamarte para desearte muchas felicidades. Estupendamente, Flo. Nunca he estado mejor en toda mi vida. Estoy tan emocionada con mis nuevos planes. Me voy a París. Sí, por unas cuantas semanas. Pero enseguida volveré para debutar en un nuevo espectáculo. Y yo... Oui, es todo tan maravilloso. Y me siento tan feliz. Sí. Espero que tú también lo seas. Sí. Soy feliz por tu felicidad, Flo. Es extraño que un exmarido y su exmujer se cuenten lo felices que son. ¿No te parece? Sí. Y... Y... Y Flo... Adiós, Flo. Adiós. Adiós.